La señora Xochitl Gálvez Ruiz, del RU parlamentario del PAN, hasta por dos minutos. Muchas gracias, presidenta. Nada duele tanto como perder a nuestros seres queridos, nada tan punzante como ver las ruinas del patrimonio construido con tanto esfuerzo y trabajo, y nada tan injusto como la indolencia o la indiferencia de un gobierno. Pueblo de México, amigas y amigos senadores, cada 19 de septiembre nos recuerda lo frágiles que somos y lo mucho que debemos trabajar para enfrentar los desastres naturales. En un país como el nuestro, víctima constante de la corrupción y la impunidad, los recursos para auxilio de la gente deben de ser vigilados todos los días. Y toda acción de gobierno debe pensarse para mejorar lo que existe o eliminarlo, pero con argumentos y pruebas, no con descalificaciones verbales. El pasado y el presente de México no escapan de la corrupción, ni mucho menos de la impunidad, y eso es cierto. Como también es cierto que el Fondo de Desastres Naturales tenía claroscuros, pero sus virtudes y ventajas eran mucho mayores que lo que hoy tenemos. Para mí la búsqueda de mejores prácticas de gobierno es válido hacer cambios. Lo que no es válido es dejar indefensa a la gente. Eliminar el Fonden sin sustituirlo con algo mejor no es válido. Eliminar el Fonden y decenas de fondos y fideicomisos para financiar obras fastuosas e inútiles tampoco es válido. Tan sólo el Tren Maya cuesta aproximadamente 130 veces más que el Fonden en 2019, y la gente que lo usará es infinitamente menor a los que beneficiaba el Fondo de Desastres Naturales. Como respuesta a esto, he inscrito una iniciativa de reforma constitucional para prevenir y atender situaciones de riesgo ante emergencias. Este gobierno desapareció el Fonden y dejó claro que no sabe cómo prevenir y atender situaciones de emergencia. He propuesto la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias, AME. Será un órgano técnico de prevención y manejo de emergencias de manera coordinada y profesional. No podemos dejar que políticos de escritorio y sin experiencia resuelvan las situaciones de mayor gravedad en nuestro país. Esa es la mejor manera de honrar la memoria de quienes han fallecido por desastres naturales. La presento hoy en memoria de los fallecidos de los sismos de 1985 y 2017, en especial de los niños del Colegio Repsamen. Gracias.